Muy bien señores y señores, este es el último día de CFA Tenemos una invitada especial tenemos el día de hoy Manda tus saludos a todos los chicos por favor Hola, estoy todo emocionado, los he estrellado muchísimo ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡Y apaga! ¡Córrela! Estamos en el backstage Mierda, mierda, mierda Vamos a grabar el mierda, vamos a grabar el mierda señoras y señores ¡Arriba, mierda! ¡Cierra el portón! ¡Toda, todo! ¡Toda, todo! ¡No, no! ¡Entra! ¡Entra por abajo! ¡Entra por el otro lado! ¡Entra por el otro lado! ¡Ahhhh! ¡Misos, ese! ¡Esto es el peso! ¡No! ¡Para Jairo por favor! ¡A la una! ¡No! ¡Ponte Jairo por favor! ¡A la otra! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ahhh! 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 ¡Oden misas! ¿Quién tiene? ¿Tiene por vos? Logo, mira Esa vaina tan rica No la hemos traído, Logo Los televidentes están adivinando Cuáles son los espacios de esos personajes ¿Usted se atrevería a dar algún nombre A esos espacios en blanco? Por una letra nomás ¡A! ¡A! ¡Me da un pulpo! ¡El espejo! ¡El espejo! ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano ¿Qué tal? Muy bien, Daniel Serquillo se ha ido por otro lado ¿Estaba todo bien? ¡Qué miedo! Logo, ¿qué mensaje le darías a Jorge? ¿Qué harías a la locura desde acá? ¡Caché! ¿Qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo acá? Acá está echando una faltosa Una faltosa ¡Faltosa! Está en todo Te lo escuché todo, dice, ¿no? Yo soy cruel, Adrián ¡Mami! ¡Alega esa café de aquí! ¡Mami! ¡Mamigo! ¡Mamigo! ¡Fraggy! 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 ¡Mi destrancillo! ¡Me cago de miedo! ¡Me cago de miedo! ¡Me cago de miedo! ¡Miga, tenemos un SSR! ¡Miau! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi espalmura? ¿Dónde está mi espalmura? ¿Dónde se ponía? ¿Dónde está mi espalmura? ¿Dónde está mi espalmura ¿Dónde está? Espérate. Estoy buscando el palito. ¿Con qué se saca esta vaina? Con que lo frotas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy buscando mi colete. Si no, no hay que poner anchos o más. Vamos a subirte a buscar. Qué pesado. No, asisto. Voy a pedir la camiseta. Ya. No me grabes. Qué pesado. 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 No me grabes. Vamos a quitar esa parte de la grabación. Pero dale un mensaje entonces para que la gente busque. Borras eso. Borras eso. Un mensaje a los chicos del CFA. No me grabes. No.